En realidad es una alegría muy grande para nosotros la gente del set darle nuevamente la bienvenida. El año pasado fue una hermosa experiencia, hermosísima, de hecho pionero. Fuimos un poco arrancando con una experiencia, un desafío. Y bueno, esto da cuenta de que realmente la experiencia estuvo muy buena porque hay un montón más, un montón de gente linda que tiene ganas de venir a hacer algo en el verano y fundamentalmente hacer algo que sea productivo para cada uno de ustedes. Yo nada más que presentarles al equipo, que es el equipo que el año pasado trabajó con ustedes. La primera hora ustedes van a hacer agua, que les encanta, les apasiona y además es extremadamente saludable. Esas actividades acuáticas las van a realizar con el profesor Patricio Scilotti, como el año pasado, que realmente, bueno, se especializó y está realmente trabajando con gente como ustedes. Y después la segunda hora, no menos importante, van a trabajar todo el área cognitiva con la licenciada en psicología Agustina Maidana y la terapista ocupacional Analia Jorge. Son dos disciplinas fundamentales en lo que refiere a estimulación cognitiva y, bueno, la van a pasar recontra bien y además van a estimular su cabecita, ¿sí? Y, bueno, y por último, y como cierre y no menor, al contrario, sí, mayor, agradecer a la municipalidad, en este caso a Juanjo Plasensotti, que me cuesta porque me parece que todavía tiene que venir Jorge, pero, bueno, lo importante que también tiene el mismo perfil de trabajo. Así que, Juanjo, nosotros nuestro agradecimiento por haber considerado que estamos, que brindamos, digamos, la infraestructura adecuada y el recurso humano adecuado para este proyecto. Así que, muchísimas gracias y, bueno, el micrófono es tuyo porque realmente lo mereces en este hermoso encuentro e inicio de la colonia de adultos mayores para el verano. Buenos días para todos. Gracias a los medios de comunicación por acercarse. Sí, estamos aquí en este lugar, desde ya agradeciendo la predisposición de Tati y toda la gente del CET por brindarnos estas instalaciones para poder llevar adelante una nueva edición de la colonia de vacaciones para adultos mayores, continuando con las acciones que se venían llevando adelante durante la gestión anterior y en donde, cuando vinimos a hacer el cierre, habíamos prometido de que, si Dios quería, nos íbamos a encontrar nuevamente en verano para dar inicio a una nueva colonia. Y, bueno, aquí estamos hoy. Como bien decía Tati, se replicaron los buenos comentarios y, sin duda, que al ser pioneros, como ella decía, incidió en que hoy tengamos una cantidad importante, más de 30 adultos mayores que están hoy aquí comenzando su colonia en vacaciones, en donde van a trabajar en distintos aspectos, como bien decía, tanto en la parte pileta como en la parte cognitiva. Así que, la verdad que muy contentos. Recalcar que esta es una iniciativa en conjunto que se hace entre el municipio y la gente del CET, que creemos que es importante porque toca un aspecto fundamental y en una edad importante también, en donde, sin duda, es muy bueno poder seguir llevando adelante distintas actividades. Y, bueno, aquí no solamente van a divertirse o a trabajar en lo que es pileta, sino que también, seguramente, se van a formar grupos de amigos. Algunos ya deben haber venido de colonias anteriores. Sin duda que eso es importante recalcar. Y, bueno, destacar que esta es una de las tantas políticas que se venían llevando adelante, que están continuando en esta gestión, como otras tantas que, si Dios quiere, vamos a empezar a seguir llevando de aquí en adelante. Así que, agradecer nuevamente al CET, recalcar la importancia de todas estas actividades que estamos haciendo desde el municipio. Y, bueno, desearles que tengan estos próximos dos meses, que esta también es otra cuestión que sumamos. El año pasado era de tan solo un mes. Bueno, ahora pudimos incrementar un mes más. Así que, van a estar en este lugar, albergados durante dos meses, durante dos días de la semana, en donde van a poder disfrutar de este espacio. Así que, agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes, a los medios de comunicación. Y, bueno, nos veremos, si Dios quiere, en el transcurso de la colonia. Y, bueno, vendremos a hacer el cierre final como lo hacemos habitualmente. Así que, muchas gracias. Aplausos